12.24 minutos del mediodía, viernes 24 de febrero. El otro tema ya a nivel nacional, a nivel de Venezuela, son las elecciones. Y dentro de las elecciones, lo que se ha dado por llamar las primarias, que definirían el candidato o la candidata de la oposición venezolana. En esta parte del programa vamos a conversar con Indira Urbaneja. Indira es analista, asesor de campañas electorales, de gobierno, etc. Gracias por atender a nuestra llamada, Indira. ¿Cómo se ven estas primarias? ¿Existe ambiente para Venezuela en estas primarias? ¿Qué conseguirían las primarias? ¿Cuál es el largo alcance y el mediano alcance de una primaria? Gracias. Bueno, primero que nada, es un gusto estar contigo y con tu audiencia. ¿Qué piensas de esta primaria, Indira? Bueno, comencemos porque es un proceso que todavía tiene muchos espacios en blanco, diría yo. Hay muchas cosas todavía por definir de este proceso. Leopoldo, yo quiero decirte a ti y a tu audiencia que yo he sido crítica de la primaria, no porque me opongo a ello, sino que me parece que no es el método realista que le va a dar a Venezuela, el candidato o la candidata, que pueda ganarle al chavismo o que pueda pactar una salida del poder del chavismo. Venezuela, tenemos que ser realistas. No estamos en un momento político donde simplemente necesitamos un candidato e ir a unas elecciones. Necesitamos un candidato que tenga capacidad de negociar con el gobierno, capacidad de transmitirle tranquilidad a las Fuerzas Armadas, tranquilidad al chavismo, tranquilidad a una transición pacífica del poder, tranquilidad para gobernar. Y eso no va a salir de un proceso de primaria. Desde mi análisis, desde mi punto de vista, ¿qué está pasando en este momento? Tenemos un proceso polarizado, está polarizando María Corina con el Conde del Huacharo, un personaje que, bueno, que aparece, digamos, de último momento, presentándose como una especie de outsider, que no sería outsider porque al final el Conde esta no sería su primera, la primera vez que se presenta una candidatura. En todo caso, María Corina crece porque ella crece dentro del techo del radicalismo. María Corina representa a toda la gente que no quiere nada con el chavismo, pero además ahora eso ha crecido porque ella ahora capitaliza a los que no quieren nada con el chavismo, pero también a los que no quieren nada con Guaidó, con el G4, ni con todo lo que la gente considera que ha sido la cara del conflicto o de una política fracasada del interinato. Entonces, por eso, en este momento lo que estamos viendo es un proceso de primaria bien polarizado, donde María Corina sigue siendo una pieza importante porque la gran pregunta es, ¿va a llegar de verdad hasta el final María Corina si el proceso se hace con las máquinas, con el CNE, cuando ella ha dicho que no? Ahora, si no tienes primaria, ¿cómo escoges el candidato de la oposición? Disculpa, no te escuché esa parte. Si no realizas primaria, ¿cómo se escoge el candidato de la oposición a Miraflora? Es que esto debió de haber pasado por un cónclave, así como tú haces cuando vas a escoger un papa, porque esto no es momento, Leopoldo, esto es un momento de la grandeza política, esto es un momento de que como a mí me dijeron que yo tenía que ser presidenta cuando yo era chiquita, entonces yo me voy a imponer. No, este era el momento en que la oposición tenía que sentarse y buscar como en Chile, cuando buscaron a Patricio Alwin, buscar a la persona ideal, no a la persona que sea más popular, que tenga más votos, o incluso a la que tenga más plata para ganar las primarias, porque al final del día las primarias se van a ganar con dinero, con movilización, y no necesariamente eso te va a garantizar que esa persona que gana en las primarias es la que va a poder conseguir el resultado final. ¿Cuál es el resultado final, Leopoldo? ¿Ganar la elección o conseguir una transición y entrega del poder en el escenario en el que tú ganes? Entonces eso no lo garantiza la primaria, aquí tuvo que haberse hecho un cónclave de la oposición, aquí tuvieron que haber dibujado ese Patricio, esa Patricia que necesita el chavismo, vamos a seguir vendiéndole a la gente mentira, le estamos vendiendo a la gente una mentira, le estamos diciendo a la gente que con unas primarias y que con ir en elecciones del 2024 vas a salir del chavismo, y tú y yo sabemos, porque tú eres un hombre inteligente, tú y yo sabemos que eso es mentira, porque tú y yo sabemos que después de 25 años del chavismo en el poder, aquí lo que se necesita es un candidato o candidata que tenga capacidad, altura política y grandeza política para negociar con el chavismo, a la gente, a los radicales obviamente no les gusta la palabra negociación, pero yo te pregunto, ¿hay alguna otra forma de salir del chavismo si no es a través de una negociación? Recordemos que estamos hablando de una gente que está en el poder, que sus cabezas tienen precios, o sea, como ¿por qué yo voy a entregar el poder si mi cabeza vale 15 millones de dólares? ¿Por qué yo voy a entregar el poder si yo estoy sancionado? ¿Por qué yo voy a entregar el poder si yo no tengo a dónde ir? Entonces dejemos de mentirle a la gente, en el 2024 y con unas primarias no se resuelve la transición del poder, que es mi preocupación, mi preocupación no es ganar, mi preocupación es ganar y que me entreguen, y no nada más que me entreguen, es que después yo pueda gobernar. ¿Podría un candidato de oposición gobernar en una Venezuela con unas Fuerzas Armadas, 22 años de ideología, con todas las alcaldías en contra, con todas las gobernaciones en contra, con todos los poderes en contra? Es una pregunta que hay que poner en el centro del debate. Entonces la oposición ha perdido la oportunidad mágica, en vez de dejastarse en unas primarias, que los va a dejar más heridos, porque en las primarias tienen que atacarse, de hecho los ataques arrancaron, Enrique Caprile con María Corina, con el conde, con el otro, ya los ataques comenzaron. Entonces la oposición, en vez de haberse desgastado en ese proceso, tenía que encerrarse en el Vaticano, en Miami, en México, en donde fuese, y escoger a la persona ideal, construir, como yo digo, que es mi tesis, mi teoría, ese Patricio, esa Patricia, que pueda construir la salida del chavismo, que pueda ser la pista de aterrizaje del chavismo. El chavismo después de 25 años necesita una pista donde aterrizaje, porque el chavismo sabe que además en algún momento tiene que ser oposición, porque si no se va a autocomer, se va a autodesgastar, se va a autoliquidar. Pero, ahí te hago una pregunta, ¿el chavismo no ha creado su propia oposición? Es que esa, mira, los que me conocen saben que yo no tengo pelos en las lenguas, esa oposición no le sirve, porque esa oposición no le da legitimidad, porque esa es una oposición que internacionalmente no es reconocida, y una de las cosas que necesita hoy Nicolás Maduro, y una de las cosas que hoy necesita el chavismo, es legitimidad. El 2024 es necesario para todos, el 2024 lo necesita Maduro, para re-legitimarse y volver al concierto internacional cigana, lo necesita la oposición para redefinirse y reconfigurarse, pero además también lo necesita la comunidad internacional, lo necesita Estados Unidos para decidir ya y salir de ese tema del doble reconocimiento, e institucionalmente resolver las cosas con Venezuela, restablecer relaciones y un montón de cosas. Entonces, esa oposición que tú dices, que muchos dicen, pues que es hecha a la medida de Maduro, es una oposición que en términos generales, y yo he sido muy crítica, además se los he dicho personalmente a ellos, una cosa no es nada más ser de oposición, hay que parecerlo, y en ese sentido, esa oposición internacionalmente no tiene ninguna, mira, nosotros estamos entrampados, la oposición que sí reconoce a la comunidad internacional, no tiene ningún efecto interno para impulsar un cambio político hoy en día en Venezuela, y la otra, que pudiera promover una negociación con el chavismo, no es reconocida internacionalmente, aquí estamos con el mundo al revés, esa oposición pudo haber tenido una grandeza, a los dos y unirse, pero no pasó. Indira, ya has señalado el panorama y el entrampamiento, o sea, estamos entrampados, digamos, es el gran titular, las primarias no facilitan una salida, sino que lo complican, hacemos una breve pausa, y nos explicas cómo debería ser el proceso, Indira Urbaneja con todos ustedes, breve pausa. Ven a vivir la experiencia llanera en Miami, en un fascinante lugar, que nos trae un pedazo de nuestra tierra, JH Carne y Vara, restaurante, eventos, food truck, con música en vivo, y entretenimiento para todas las edades. Es tu lugar con el mejor ambiente y para toda la familia. Así es la música nuestra, así es el folclore llanero, y le quiero dar las gracias a todos los que vinieron, JH Carne y Vara, escúcheme compañero, buena sorpresa esta tarde, fue la que se consiguieron, la gente paisano mío, se lo digo a caballero, le voy a pedir un favor, a todos los parranderos, yo quiero escuchar un aplauso que se oye en el mundo entero, pero es a los que nos visitan, cumpleañeras y cumpleañeros. JH Carne y Vara, a la llanera, sábados y domingos, y siempre querrás volver. La experiencia llanera en Miami es JH Carne y Vara, a la llanera.